La información que reciben Facebook e Instagram es el combustible que alimenta nuestros anuncios. Hasta ahora, estas dos redes sociales han recibido la información de nuestras páginas web a través del Pixel. Sin embargo, estas últimas semanas ha surgido un nuevo término que está causando bastante confusión, la API de conversiones de Facebook. Por lo tanto, en este video te explicaré qué es, si reemplazará o no al Pixel y cómo instalarla fácilmente en tu página web. Bueno, para explicarte los diferentes puntos de este video, voy a utilizar este documento, ya que hay diferentes links o artículos relacionados que necesito que también veas. Así que primero te voy a explicar qué es esto de la API de conversiones. Segundo, te voy a explicar si reemplazará al Pixel. Y tercero, te voy a explicar cómo instalarla en tu página web. Así que veamos primero, ¿qué es? Sé que el nombre puede sonar un poco intimidante, API de conversiones, y a menos de que trabajes en el mundo de la programación, probablemente nunca hayas escuchado este término, API. Por sus siglas en inglés, quiere decir Application Programming Interface. Y básicamente, ¿una API qué es? Es una conexión, un puente, que nos permite conectar dos plataformas. Ahora, ¿qué es la API de conversiones de Facebook? Acá está el video oficial de Facebook, en el cual explican en qué consiste. Este, únicamente está en inglés, pero tiene unos subtítulos en español, si así lo deseas. Y bueno, la verdad es un video bastante corto, pero voy a adelantarlo al minuto 1.40. Perfecto, este es el gráfico que necesito, así que lo voy a ampliar. Y primero te voy a explicar el Pixel, cómo le envía información a Facebook e Instagram. Y después, te voy a explicar cómo lo hace la API de conversiones. Imaginemos que un consumidor o un cliente visita nuestra página web y esta tiene instalado el Pixel. El Pixel es algo así como una cámara de vigilancia que instalamos en nuestro sitio web para que Facebook e Instagram sepan, por ejemplo, quienes nos visitan, quienes agregan al carrito, quienes nos compran, etc. ¿Y cómo le puedo enviar esta información a Facebook e Instagram? Gracias al navegador que está utilizando esta persona para entrar al Internet. Por ejemplo, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, etc. Estos son algunos de los navegadores más conocidos. Y por eso está este gráfico, entonces. La persona visita nuestra página web, tenemos el Pixel, le envía información al navegador a través de algo que se llama Cookies. Y por eso este gráfico como de galletitas, por su significado en inglés. Y es probable que también hayas escuchado este término antes. Las Cookies básicamente son como líneas de código que se le envían a plataformas externas, por ejemplo, plataformas de anuncios, para que ellas sepan qué es lo que está sucediendo en nuestras páginas web. Así que hasta el momento, así es como ha funcionado. Una persona visita una página web que tiene instalado el Pixel. Este le envía información a los navegadores con las Cookies de, por ejemplo, el evento de agregar al carrito, como acá nos muestran. Y esto lo recibe la plataforma de anuncios. Sin embargo, este método no es del todo eficiente, ya que precisamente está este navegador web. Google Chrome, Safari, Mozilla, etc. Por lo cual, hay veces que se demoran un poco en cargar la información. O incluso, hay personas que instalan, por ejemplo, bloqueadores de anuncios. Esta es una extensión de Google Chrome que bloquea esas Cookies que le estamos enviando a estas plataformas de anuncios. De modo que nuestras campañas nunca van a recibir, por ejemplo, si generaron esas compras. Porque esas personas que tienen estos bloqueadores de anuncios, las están bloqueando. Además, por ejemplo, Safari y Mozilla Firefox, desde hace 2-3 años, gradualmente han ido bloqueando estas Cookies de manera predeterminada. Así que, esto claramente genera un inconveniente. Ya que no le estamos enviando toda la información que podríamos a Facebook e Instagram. Y ellos, entre más información tengan, pueden generarnos más ventas. Digamos que van aprendiendo quiénes son nuestros diferentes clientes. Así que, ¿cómo podemos solucionar esto? Ahí es cuando entra la API de conversiones. Y acá está este otro gráfico que ya te voy a explicar. Volvamos a nuestro ejemplo anterior. El consumidor o cliente visita una página web que, además de tener instalado el Pixel y sus respectivas Cookies, también tiene instalada la API de conversiones. Y eso crea este nuevo gráfico de acá. ¿Y en qué consiste? En que ahora lo que esta persona haga en esta página web, qué páginas visita, si compra algún producto, si llena algún formulario, etc. Ya no únicamente se guardará a través de estas Cookies, sino que también se guardará directamente en los servidores de esta página web. ¿Y cómo podemos enviar la información de estos servidores? A Facebook e Instagram, gracias a la API de conversiones. Y por eso está acá esta flecha con este nombre de acá, API. Que, como te expliqué hace un momento, es un puente entre dos plataformas. Eso es una API. Y en este caso, ¿qué será? El puente entre los servidores de nuestra página web y los servidores de Facebook e Instagram. Por lo cual, es un método de envío de información mucho más directo, ya que no está dependiendo de estos intermediarios, de estos navegadores y sus Cookies, sino que es directamente de servidor a servidor. Y bueno, acá Facebook también nos aclara que la API de conversiones también respetará los términos de privacidad de Facebook e Instagram. Digamos que no le vamos a enviar información que no le estamos enviando a través del Pixel a estas plataformas, sino que será un método mucho más directo y al no tener intermediarios, también mucho más eficiente. Y también, al no depender, por ejemplo, de estas Cookies, estos bloqueadores de anuncios que las personas instalan, no van a poder bloquear el envío de esta información. Así que vamos a poder recibir aún más datos de nuestras campañas y, por lo tanto, vamos a poder vender más. Perfecto. Ahora que entiendes qué es la API de conversiones de Facebook, la siguiente pregunta es, Felipe, ¿esto reemplazará entonces al Pixel? ¿Quiere decir que esto de los navegadores y los Cookies ya no lo deberíamos utilizar? Y, la verdad, hay dos respuestas. La primera es que no y la segunda es que sí. Primero te voy a explicar por qué no. Este es el artículo oficial de Facebook sobre la API de conversiones. Acá nos explican, bueno, en qué consiste, algunas de sus ventajas que ya lo vimos, pero hay un párrafo muy importante y es este. Una práctica recomendada es usar la API de conversiones junto con el Pixel de Facebook. Bueno, después nos explican las diferencias entre ambos, pero al final nos dicen, cuando se usan juntos, el Pixel y la API de conversiones maximizan la eficacia de los datos de los clientes del sitio web. Es decir, utiliza ambos, porque al usar ambos métodos de recolectar información de las personas en tu página web, vas a enviarle más datos a Facebook e Instagram. Ellos van a saber mejor quiénes son tus clientes y, por lo tanto, vas a poder vender más. Así que, en este momento, te recomiendo que instales tanto la API de conversiones como el Pixel de Facebook. Y, de hecho, acá hay un ejemplo en el cual podemos validar esto. Estoy en business.facebook.com, la cual es la plataforma donde hacemos anuncios que venden en Facebook e Instagram. Y, bueno, si no tienes una cuenta acá, te recomiendo que veas un video que hice hace un tiempo explicando los cinco pasos para crear una. Y estoy en el administrador de eventos, que también aparece acá, que es la sección donde administramos nuestro Pixel de Facebook. Acá estoy en el Pixel de una empresa a la cual estoy ayudando a vender con sus anuncios de Facebook e Instagram. Y si vemos en esta pestaña, Pixel y API de conversiones, Facebook también ya nos está mencionando que debemos usar ambos métodos de recolectar información. Y, bueno, acá podemos ver los diferentes comportamientos que las personas han tenido en nuestra página web. Por ejemplo, agregar al carrito. Podemos ver en los últimos 28 días quienes nos han ido agregando productos al carrito día por día, quienes han iniciado un pago o han ido a la pantalla de pagos. Y acá está también el evento, como se le conoce por su nombre técnico, de compras. Es decir, quienes nos han comprado en esta página web. También, en los últimos 28 días, día por día. Hay algo muy importante. Primero que te quiero mostrar. Y es que acá, en configuración, nos dice navegador y servidor. Es decir, que este evento de compras está siendo alimentado tanto por el navegador como por el servidor. ¿Qué es el navegador? El Pixel de Facebook. ¿Y qué es el servidor? La API de conversiones. Así que, como puedes ver, acá ya tenemos instalados ambos métodos. Y también, si vemos, por ejemplo, día por día, quienes nos han ido comprando, veremos que Facebook nos muestra estos números a través de qué método están saliendo. Por ejemplo, este día, el 18 de febrero del 2021, Facebook nos muestra qué eventos recibidos a través del navegador, es decir, a través del Pixel y sus cookies, se recibieron 367 eventos. Mientras que eventos recibidos a través del servidor, la API de conversiones, se recibieron 633. Acá podemos ver las diferencias. Y además, si le doy clic a ver detalles, veremos el resumen de este evento. Digamos que de manera aún más detallada, cómo se está recibiendo esta información. Por otro lado, me puedes preguntar, Felipe, ¿y qué sucede si el Pixel de Facebook detecta una compra y la API de conversiones también la detecta? Eso quiere decir que ahora Facebook e Instagram van a recibir dos compras, cuando en realidad únicamente sucedió una, y por lo tanto, la información que van a estar recibiendo es errónea. No, porque ellos también crearon algo que nos permite filtrar esa información duplicada. Y eso lo podemos ver en esta columna. El nombre técnico es eventos de duplicados. Y acá también lo podemos ver con esta tabla. Empecemos con el Pixel. De los 13.924 eventos totales o eventos recibidos de compra que generó el Pixel, 329 también los envió la API de conversiones. Y por eso están siendo incluidos en esta columna. De modo que Facebook e Instagram no va a tener en cuenta estos 329 eventos, porque ya los habían recibido, por otro lado, y no quieren duplicar la información. Y de los 21.511 eventos de compra totales que envió la API de conversiones, 13.460 ya habían sido recibidos a través del Pixel. Así que para tampoco duplicarlos, no los van a tener en cuenta. Y de ahí sale esta columna de eventos procesados. Los eventos que realmente van a tener en cuenta para medir y reportar los resultados de nuestras campañas. Los números de esta columna de eventos procesados simplemente salen de restar el total menos los eventos duplicados. De modo que tenemos, digamos que los eventos netos. En mi opinión, deberían haber cambiado este orden y debieron haber puesto eventos recibidos, menos duplicados para ver acá el total. Se me hace que sería una forma un poco más clara, pero bueno, no lo hicieron así. Pero eso es lo que necesito que entiendas. Que Facebook primero recibe todos los totales, después los limpia, y al final nos muestra cuáles son los eventos que ellos realmente están procesando para saber qué es lo que nos funciona y qué es lo que no. Y bueno, el total nos muestra la suma entre ambos. Además, en esta pestaña de actualización de datos, también podemos ver qué tan frecuentemente Facebook e Instagram están recibiendo la información de la API de conversiones. Y como puedes ver, es en tiempo real. No hay ningún tipo de demora. Y el Pixel también lo envía en tiempo real. Así que la información que estamos viendo está sucediendo en este momento. Ahora, también quiero aclarar algo, y es que estas cookies que el Pixel utiliza gradualmente están siendo eliminadas por los diferentes navegadores para proteger la información de las personas. Esto es algo que Safari ya hizo hace unos tres años, Mozilla Firefox hace unos dos, y de hecho la semana pasada, el 3 de marzo del 2021, esta es una noticia muy reciente, Google anunció que también lo va a hacer con Google Chrome. Google fue el último en hacer este cambio de eliminar las cookies de los navegadores, ya que ellos también venden anuncios. Así que no estaban del todo interesados. Pero ya anunciaron que entre el 2022 y el 2023 iban a eliminar las cookies de Google Chrome. Igualmente acá puedes leer el resto de la noticia y la agregué en los links de este documento para que la puedas consultar. Así que en el corto plazo, la API de conversiones no reemplazará al Pixel, ya que como te mostré con el ejemplo de la empresa a la cual estoy ayudando con sus anuncios, entre la API de conversiones y el Pixel de Facebook se complementan para enviarle la mayor cantidad de información posible a Facebook e Instagram y de esta forma que nos puedan ayudar a vender más. Sin embargo, en el mediano plazo, en uno o dos años, es probable que el Pixel sea cada vez menos relevante, ya que estas cookies van a ir siendo eliminadas, por lo cual la API de conversiones cobrará aún más importancia, ya que al enviar la información directamente a los servidores, es inmune a todos estos cambios que están haciendo los navegadores. Ahora, puedes estar pensando, ya entiendo qué es esto de la API de conversiones y también cómo se complementa con el Pixel para enviarle la mayor cantidad de información posible a Facebook e Instagram, pero cómo se instala en una página web. Así que veamos el punto número 3. Hay tres métodos diferentes para instalar la API de conversiones en un sitio web y va a depender sobre en qué plataforma fue construida. El primer método es a través de una integración directa. Vamos a volver al administrador de eventos y después vamos a buscar esta sección que dice integraciones con socios y como puedes ver, el logo son como dos manitos saludándose. Entonces, le damos clic y acá podremos ver todas las plataformas que ya se han integrado con Facebook e Instagram. Y la verdad, están casi todas las principales de diferentes industrias. Por ejemplo, de comercio electrónico podemos encontrar BigCommerce, podemos ver a PrestaShop, Magento, Shopify o WooCommerce. Ahora, no solamente de comercio electrónico, sino cualquier plataforma de sitios web. También podemos encontrar Drupal, Kajabi, Squarespace, WordPress o Wix. Así que, como puedes ver, están algunas de las más importantes. También estas son algunas más puntuales de datos de clientes o incluso CRMs o bases de datos. Puedes conectar directamente tu base de datos con la API de conversiones como Soho, HubSpot, Infusionsoft o Salesforce. Así que, este es el primer método y de lejos el más sencillo, ya que al haber una integración directa con Facebook e Instagram, la implementación de esta API de conversiones va a ser muy, muy fácil. Por ejemplo, si me dices, Felipe, mi página web fue construida en Shopify, le das clic acá, ver detalles. Acá te vamos a mencionar algunas de las ventajas más importantes de esta integración y después le das clic donde dice conectar cuenta y, bueno, te muestra todo el paso a paso. Y así es como funciona con todas las integraciones. Así que, te recomiendo que empieces por ahí y lo más probable es que este sea el método con el cual vayas a instalar la API de conversiones. Sin embargo, si después de revisar todas estas listas de socios de Facebook no encuentras la plataforma en la cual fue construida tu página web, puedes utilizar el método número 2, que es a través de un intermediario. Y eso también lo podemos ver acá. Mira, está plataformas de conexiones de datos. Y, por ejemplo, ¿qué es Zapier? Zapier es una plataforma que nos permite conectar dos plataformas totalmente distintas. Es algo así como un puente. Y Zapier tiene una integración con la API de conversiones de Facebook. Mira, acá está. Facebook Conversions y acá nos dice API directamente de tu servidor. Así que puedes buscar Zapier. Ya tiene una integración con la API de conversiones. Y después buscas si esta plataforma también tiene una integración con la plataforma en la cual construiste tu página web. Zapier tiene más de 3.000 integraciones. Así que lo más probable es que encuentres tu plataforma. Y, bueno, acá podemos ver diferentes. Incluso podemos ver algunas que ya vimos que Facebook tiene, como Shopify. Pero también hay otras como, por ejemplo, ClickFunnels. Ahora, además de Zapier, también hay otra plataforma que nos permite hacer estas integraciones. Y es Integromat. Integromat es muy parecida a Zapier. De hecho, funcionan prácticamente igual. También tiene una integración con la API de conversiones. Y ellos también tienen una lista de socios. Mira, todos estos. Que algunos también lo tiene Zapier. Pero hay otros que son diferentes. Por último. Sí, después de revisar la lista de integraciones de Facebook e Instagram. Y después de revisar todas las integraciones de estos intermediarios. No encuentras la plataforma o el método que usaste para construir tu página web. Te recomiendo que utilices esta tercer forma. Que es la más compleja de todas. Y por eso la recomiendo al final. Y es instalar manualmente el código de la API de conversiones de Facebook. Dentro del código de tu página web. Y acá también podemos encontrar la documentación oficial. Y es esta de acá. Acá Facebook nos muestra los diferentes pasos. Así que si le das clic. Pues te aparece de manera predeterminada en inglés. Pero también lo puedes cambiar a español. Y bueno, acá podemos ver los diferentes códigos que tienes que instalar. E incluso hay un video para que puedas probar que esta integración se haya implementado de manera correcta. Así que espero que después de este video ya te haya quedado claro que es la API de conversiones. Como se complementa con el Pixel. Para enviarle la mayor cantidad de información posible a Facebook e Instagram. Y los tres métodos para instalarla en una página web. Que de hecho te recomiendo que hagas lo antes posible. Porque esta es una de las seis acciones que debemos tomar para preparar nuestros anuncios. Frente a la nueva actualización de Apple iOS 14. Que cambiará la forma en la cual medimos nuestras campañas. Y que expliqué en detalle en un video pasado. Que voy a dejar también en una de las recomendaciones. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Que hayas aprendido. Y lo más importante, que lo hayas a aplicar. Y te invito a que te suscribas. Porque todos los lunes estoy subiendo videos. Sobre cómo vender a través de anuncios. En Facebook e Instagram. Gracias.